Entendiendo la belleza de las flores lentas Que guardas en los niños Que grande la certeza del beso de esta tarde Y a verte conocido, y a verte conocido Dime, vuelvo a quemar Me atrajo amor y te vas, durmiendo Dime, vuelvo a quemar Y a verte conocido, y a verte conocido Entendiendo la belleza de las flores lentas Que guardas en los libros, que guardas en los libros Que grande la certeza del beso de esta tarde Y a verte conocido, y a verte conocido Dime, vuelvo a quemar Me atrajo y te vas, durmiendo por donde te Dime, vuelvo a quemar Y a verte conocido Mambo y te vas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.